El servicio postal mexicano se ha mantenido vigente a pesar de los avances tecnológicos y de la competencia que representan las grandes compañías de mensajería. El administrador de la oficina en Pueblo Viejo, Ulises Velasco Ramírez, dijo que una gran parte de la población continúa utilizando el llamado correo tradicional, principalmente por los costos accesibles. Indicó que la calidad de los servicios es la misma, por lo que los consumidores utilizan con frecuencia el servicio postal mexicano. En cuanto a las tarifas, señaló que se han mantenido estables desde hace varios años. Noticieros, Canal 26.